Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos eliminar el apartado de otros en el espacio en nuestro iPhone, en el espacio de almacenamiento. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, si nos vamos aquí a configuración, nos vamos al apartado de general y buscamos esta opción que se llama espacio en iPhone. Vamos a poder ver el espacio y la memoria que tenemos en nuestro dispositivo, tanto la memoria que tenemos ocupada como la que tenemos libre y de esta memoria ocupada que nos ocupa cada una de las aplicaciones y cada uno de los archivos. Como ustedes saben, el video pasado yo les comenté que si querían un video de cómo podemos liberar espacio en nuestro dispositivo y más en específico en el apartado de otros. Y esto es lo que vamos a ver en esta ocasión. Como pueden ver aquí en la barra, espero que lo alcancen a apreciar, podemos darnos cuenta aquí que mi dispositivo es de 256 GB y tenemos diferentes tipos de archivos que me están ocupando memoria. El que obviamente me ocupa más espacio son las fotos, obviamente porque yo tengo muchos videos en mi dispositivo, lo cual hace que ocupe más espacio. Después tenemos el apartado de aplicaciones, después tenemos varias categorías y después podemos ver que la tercera opción que ocupa más espacio es esta opción que se llama Otros. Obviamente dependiendo tu dispositivo puede ser que te ocupe más espacio, de hecho yo sé que varios de ustedes el apartado de Otros es el que ocupa más memoria de todas las opciones, así que vamos a comenzar. Lo primero que les quiero explicar para poder entender más a detalle qué es esto, vamos a hablar qué es esto de Otros en espacio de iPhone o en espacio de almacenamiento. Lo primero que les quiero comentar es que esta categoría que tenemos de Otros principalmente se ocupa por archivos caché que tenemos en nuestros dispositivos. ¿Qué son estos archivos caché y otros que tenemos? Es por ejemplo las configuraciones que realizamos en nuestro dispositivo, todo esto se guarda y se genera esta opción de Otros. También por ejemplo si utilizamos Siri, utilizamos el VoiceOver, utilizamos cualquier tipo de funciones que necesita descargar archivos, estos archivos se van a la opción de Otros para poder tener un control de la memoria. También por ejemplo las aplicaciones que utilizamos, ya sea por ejemplo la aplicación de Safari, la aplicación de Google Chrome, que al nosotros estar navegando obviamente el dispositivo necesita estar descargando archivos de los sitios que vamos visitando. También por ejemplo aplicaciones como redes sociales, un ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de aplicaciones de este tipo cuando vamos navegando necesita estar descargando archivos para poder mostrarlos y que no cada vez que abramos nuestra aplicación nos esté mostrando, esté descargando y descargando las mismas fotos que ya pueda haber descargado desde antes. Por ejemplo aplicaciones como YouTube, Netflix, que es un claro ejemplo que con nosotros estamos viendo alguna película, alguna serie y muchas veces son archivos bastante grandes que tiene que descargarlo a nuestro dispositivo para poder reproducirlo y muchas veces estos archivos tan grandes que llegan a ser archivos de video de inclusive una, dos horas, hasta tres horas, dependiendo lo que estemos viendo, se ven reflejados en nuestra memoria porque se tiene que descargar a nuestro dispositivo. Espero haberlos explicado bien más o menos para que entiendan el contexto y vamos a proceder a hablar qué es lo que podemos hacer y la solución definitiva para solucionar este tipo de problemáticas y poder limpiar nuestra memoria en general y en específico esta opción de otros también se va a ver beneficiada. La primera recomendación que les puedo hacer antes de llegar a la solución final, ahorita van a ver por qué les dejo la solución final hasta el último, es irnos obviamente a la opción de general que tenemos aquí en configuración. Están aquí, nos vamos al apartado de espacio en iPhone y vamos a poder ver por el orden de las aplicaciones que ocupan más memoria cuáles son estas opciones que pueden llegar a tener más datos dentro de la misma aplicación. Es muy importante que tú realices este análisis y te fijes porque muchas veces nuestro dispositivo puede detectar el espacio que ocupan estas aplicaciones como espacio para aplicaciones o inclusive se puede ir en el espacio de otros, entonces si tú lo logras eliminar de todos modos vas a tener más espacio disponible en tu dispositivo. Es muy importante que realices un análisis, por ejemplo aquí la aplicación de fotos es muy importante que verifiques qué fotos y videos puedes eliminar, obviamente accedes a la aplicación y solamente los eliminas. Como un tip muy importante te recomiendo que en esta aplicación respaldes tus fotos en la aplicación de Google Photo, ya sabes que solamente entras a tu App Store si todavía no la tienes y busques esta aplicación que se llama Google Photos, déjenme ponérselas aquí. Esta aplicación es bastante buena y la ventaja de esto es que te sirve para poder respaldar todas tus fotos directamente en una cuenta de Google de manera limitada, entonces es una recomendación que te puedo dar para que tú lo respaldes y puedas empezar a liberar memoria por parte de las fotos. Por ejemplo aquí en cuestión de WhatsApp es muy recomendado que como se pueden dar cuenta podemos ver que el tamaño de la aplicación solamente son 68 megabytes y de documentos y datos tenemos, bueno yo por ejemplo tengo 16.37 gigabytes, ¿esto qué quiere decir? Que son muchos datos e información de mensajes, fotos, videos que yo me he compartido y muchas veces es muy importante verificarlo en la aplicación y eliminar sobre todo aquellos videos que te estén ocupando más espacio. En cuestión de alguna aplicación de servicio de streaming como lo puede ser Spotify, lo mismo la aplicación ocupa muy poco y los documentos y datos pueden ocupar más. ¿Esto cómo lo puedes eliminar? Simplemente lo que puedes hacer es quitar las canciones que ya tengas descargadas y solo quédate con las principales y una de las opciones más importantes que podemos utilizar es esta opción que se llama desinstalar app porque muchas veces las aplicaciones generan este caché y presionando este botón vamos a hacer que todos los archivos se eliminen. En general básicamente de eso se trata, de estar buscando las aplicaciones que más te ocupen espacio y realizar diferentes acciones. La siguiente recomendación que les quiero dar es una de las mejores que les puedo dar a todos ustedes y también va relacionada a las aplicaciones. Lo que vamos a hacer es irnos principalmente si tú utilizas la aplicación de Safari o cualquier otro navegador. En este caso vamos a hacerlo con Safari. Vamos a buscar esta opción que se llama Safari. Después vamos a buscar la opción que tenemos en la parte de abajo que se llama borrar historial y datos. Lo seleccionamos y borramos el historial y los datos que tengamos en esta aplicación. De esta manera vamos a poder eliminar todo el caché que tenemos en esta aplicación de Safari. Si tú utilizas algún otro navegador, hacer el mismo proceso de borrar todo el historial, cookies, memoria, caché, todo lo que puedas tener en tu dispositivo para obviamente ayudar a liberar esta memoria. La siguiente opción que yo creo que sería prácticamente la mejor que te puedo dar a excepción de la última que te voy a recomendar que es la solución definitiva es la siguiente. Obviamente nos vamos a ir otra vez a configuración. En configuración nos vamos a ir al apartado de general y vamos a buscar otra vez la opción que se llama Espacio en iPhone. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a buscar aquellas aplicaciones, principalmente aquellas aplicaciones que no tengas que tener tu información guardada. Por ejemplo, aquí la aplicación de TikTok. Por ponerle solamente un ejemplo, esto lo pueden hacer en cualquier red social o cualquier aplicación que te sirva para interactuar, que no necesariamente tú tengas, por ejemplo, mensajes guardados como lo puede ser WhatsApp. Y lo que vamos a hacer aquí es dar esta opción que se llama Desinstalar App. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? La aplicación se va a desinstalar de nuestro dispositivo. Obviamente, por ejemplo, yo tengo aquí que esta aplicación me ocupa aproximadamente poco más de medio gigabyte ocupando en mi dispositivo y de esta manera podemos ver que prácticamente le quitamos bastante carga porque nada, nos queda 29 kilobytes. Y una vez hecho eso, ustedes dirán Oye Mau, ¿pero de qué me sirve quitar esta aplicación? Como pueden ver, yo la sigo teniendo aquí, pero tiene este ícono que probablemente a ti ya te haya pasado algo por el estilo. ¿Qué significa esto? Que la información de datos, o sea, se refiere a la información como del inicio de sesión y otros detalles para que funcione bien, sigue guardado en la nube. Pero si nosotros queremos accesar, solamente lo seleccionamos. Esta aplicación se va a comenzar a descargar de manera muy muy rápido. Y una vez que se descargue, solamente vamos a acceder y vamos a darnos cuenta que la aplicación está totalmente funcionando como la última vez que la utilizamos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si nosotros nos volvemos a ir aquí a configuración, vamos a salirnos un poco y vamos a ver que ya la aplicación no nos aparece en esta opción porque ya no nos ocupa prácticamente nada de memoria. Pero si nos vamos a la parte de hasta abajo, vamos a poder apreciar que la vamos a tener dentro de las últimas opciones porque prácticamente esta aplicación ya no nos ocupa memoria en nuestro dispositivo. Así que creo que es una excelente solución para que tú puedas liberar memoria. En general, inclusive en el apartado de otros, se va a ver bastante bien beneficiado. Ya por último, la solución definitiva que les traigo, les voy a explicar por qué se los dejo como última opción. Y esto es cuando a pesar de haber seguido todos estos consejos que te estoy dando, no te soluciona esta problemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy importante que nos vayamos a configuración y en configuración hagas un respaldo de tu información. Como tú sabes, lo puedes hacer directamente desde iCloud. ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente seleccionamos esta opción donde aparece nuestro nombre. Estando aquí nos vamos a ir al apartado que se llama iCloud. Y estando aquí vamos a verificar todos los datos que están respaldados en iCloud en nuestro dispositivo. Por ejemplo, en este caso yo tengo desactivada la opción de fotos porque obviamente yo lo tengo respaldado en otro lugar. O inclusive es lo que yo les recomendaba, que respalden su información desde Google Fotos. También los correos electrónicos yo los tengo desactivados, pero aquí te recomiendo que actives todos para que tengas toda tu información respaldada. Y lo más importante es que aquí donde dice respaldo en iCloud, lo selecciones y vamos a buscar esta opción que se llama respaldo en iCloud y vamos a darle en la opción que se llama realizar respaldo ahora. Obviamente esto va a tomar un tiempo, solamente te esperas a que se realice todo este respaldo y verifiques que esta opción donde dice último respaldo exitoso te aparezca la hora en cuando lo realizaste. Por ejemplo, si comenzamos en este momento, pues en cuanto acabe, verificamos que tengamos la misma hora para estar conscientes de que tengamos este respaldo. Yo no lo hago aquí porque la memoria que yo tengo en iCloud obviamente está limitada, está limitada a 5 GB. Esta es una manera de poder realizar un respaldo y también me faltaba comentarles que en estas aplicaciones que son extra es muy importante que actives todas aquellas que quieres que se respalde la información. Inclusive aplicaciones como WhatsApp, es muy importante que te metas a la configuración y verifiques que esté respaldado tus conversaciones porque si no tienes este cuidado, obviamente puedes perder toda esta información. También si tú por algo no llegas a tener espacio en iCloud o por algo no lo quieres hacer directamente ahí, ya sea porque no tienes el espacio o no quieres, lo puedes hacer directamente con iTunes. Ya sabes que para hacer esto solamente vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora y es muy importante tener instalado iTunes en nuestra computadora y vamos a buscar esta opción que tenemos aquí. Obviamente yo lo tengo en inglés, pero se llama realizar respaldo o backup now y lo seleccionamos y obviamente vamos a esperar a que se realice todo este proceso. La ventaja de aquí es que este respaldo se va a guardar en nuestra computadora y no en iCloud para solucionar esta problemática de que no quisieras hacerlo directamente con iCloud. Y listo, una vez realizado nuestros respaldos, obviamente es muy importante que verifiquen todo esto. Lo que haríamos es irnos a configuración, nos vamos al apartado de general y buscamos en la parte de hasta abajo la opción que se llama restablecer. Seleccionaríamos esta opción que se llama borrar contenido y configuración. Obviamente aquí nos va a pedir varias confirmaciones, por ejemplo aquí me comenta que se están descargando algunos documentos y datos de iCloud, entonces que si lo queremos borrar en este momento, entre otros aspectos, solamente continuamos todas estas opciones y borramos todo lo que tengamos en nuestro dispositivo. Y listo, aquí les tengo un ejemplo de este dispositivo que ya terminó de borrarse todos los datos y configuraciones y te va a aparecer una pantalla como esta que es como cuando tú iniciaste de nuevo tu dispositivo en el cual obviamente vamos a tener que seleccionar aquí el idioma, seleccionamos aquí el país, después en el apartado siguiente, aquí nos va a dar algunos detalles para configurar, obviamente lo podemos hacer aquí manualmente, nos va a pedir configurar una red Wi-Fi, nos va a pedir algunos detalles de datos y privacidad, configurar lo que es el Touch ID o Face ID, dependiendo tú qué dispositivo tengas, pero al apartado que quiero llegar es al siguiente que nos va a aparecer aquí, que es esta opción que tenemos aquí, que es una de las más importantes para recuperar toda nuestra información. En este caso si tú respaldaste tu información en iCloud, vas a seleccionar esta opción y seguir los demás pasos que te van a ir apareciendo. En el caso de que tú lo hayas hecho con tu computador, o sea, por medio de iTunes vas a seleccionar esta opción, que lo más sencillo en el caso de que sea tu computador es que lo conectes, que abras iTunes en donde respaldas esta información y de esta manera le das configurar como esa copia de respaldo. Realmente el proceso es muy sencillo, quizás pueda tardar un poco de tiempo, pero es muy sencillo de realizarse y de esta manera vas a volver a tener tu dispositivo con toda la información que tú tenías. Chiquitos, esto fue todo por este video, en verdad espero que les haya gustado bastante, sé que es un video que me han pedido bastantes de ustedes sobre cómo pueden solucionar esta problemática y creo que este video es excelente para todos nosotros, porque además de borrar esta opción de otros, vamos a poder liberar nuestra memoria. Como se podrán dar cuenta, la última opción es un poco más complicada, sobre todo porque tenemos que cuidar nuestra información, que se respalde, entre otros aspectos, por eso se los traje hasta el último, pero creo que inclusive con las primeras opciones que te comenté, vas a poder encontrar una solución a esta problemática que te puede surgir. De todas maneras, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de aquí abajo, en los comentarios, déjame saber qué tal te fue, cómo te sirvió y si tú conoces algún otro detalle o truco para poder liberar espacio de memoria en nuestro dispositivo, déjamelo saber en la parte de aquí abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube, basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.